Y en los deportes les contamos que Barcelona ya entrena con su técnico Rubén Darío Insúa. Esta semana se practicará en dos jornadas y hoy se incorporó el delantero Pablo Palacios. Desde este sábado se incorporó al equipo del Barcelona el técnico Rubén Darío Insúa. El estratega argentino se muestra tranquilo por la conformación del plantel. También dice que se le va a dar oportunidades a los jugadores juveniles. Hemos visto la última semana del año anterior, todos categoría 93. Se ha sumado hoy un chico, Francisco Nazareno, que yo lo tuve y Luis a debutar en Deportivo Quito. Hoy a la tarde posiblemente tengo otro chico, Rivas, y ya hablamos con Noriega a ver cómo podemos coordinar la posibilidad de que 5 o 6 jugadores de la división inferior de Barcelona por día los podamos tener aquí a la tarde. Así nos vamos nutriendo de la mayor cantidad de información posible. La idea es, si podemos tener entre 13 y 15 jugadores jóvenes entrenando con el primer equipo, mejor. Este lunes ya se incorporó el delantero Pablo Palacios, quien jugará por cuarto año consecutivo en el conjunto amarillo. Siempre los primeros días te va a costar un poco, pero la adaptación es rápida porque uno como profesional tiene que seguir trabajando. ¿Contento por su cuarto ciclo acá en el Barcelona? Sí, contento, contento de seguir acá en Barcelona, de poder este año tener nuevos objetivos y conseguirlos. Barcelona practicará en dos jornadas esta semana con exigentes trabajos físicos. José Vicente Ponce, Ecovisa.